Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, el partido Nueva Alianza aplaudió la determinación de poder legislativo de baja del Pleno el dictamen de las reformas constitucionales para su análisis más a fondo, declaró Carlos Sosa Castañeda. El dirigente del panel en Sonora, señaló que hubo algunos temas en los que como partido no estaban de acuerdo tales como el querer elevar el quórum legal para poder sesionar en el Congreso, que actualmente requiere las dos terceras partes, además del veto del Ejecutivo y la municipalización del transporte urbano y taxi colectivo. Explicó que viene contemplado en la ley el derecho del Ejecutivo, pero no en los términos en que planteo en las mesas de trabajo. El derecho de veto viene contemplado en la ley, pero lo contempla como «derecho de observación», y en la mesa se analiza el poder elevarlo a unanimidad, es decir, si el legislativo aprueba una ley y la envía al Ejecutivo, «este puede regresarla al Congreso para que la aprueba por unanimidad para que surtiera efecto, lo cual no compartimos», expuso. Municipalización en cuanto a la municipalización del transporte, Sosa Castañeda dijo que esta ley pudiera transitar siempre y cuando el subsidio y los costos lo maneje el Gobierno del Estado, «porque sería difícil que los municipios asuman toda la carga». Este tiempo que se da de bajar este tema del Pleno, nos da la oportunidad de analizar más a fondo cada uno de los temas y llegar a consensos para evitar ciertos temas y de no llegar a acuerdos, votar en contra de aquellos temas que como Nueva Alianza no sea acorde a los principios del partido y de los ciudadanos también», dijo. El dirigente del partido Nueva Alianza en Sonora mencionó que tienen hasta el día 14 de septiembre para analizar estos temas y coincidir en las mesas de trabajo y en su caso votar en contra si no está en los términos que pide el partido. Expircfrujulig2018 Calificar la nota 1 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x Resultados de la encuesta